Decirles que me siento muy orgulloso de varias cosas, pero hay algunas en especial que son las que más me llenan de entusiasmo, las que más me fortalecen. Yo tengo la dicha de que tengo las convicciones de ayudar a los más necesitados, de que contamos con el equipo, supimos cómo hacerlo. Pero lo más importante de todo, que en los hechos la gente siente que mejoró y así también lo señala el INEGI, el que se haya exaltado la importancia del pueblo como actor principal en la vida pública y que por el racismo y el clasismo no lo aceptaran o no lo acepten, un grupo minoritario, y viene una elección y se confirme de que sí, el pueblo es mucha pieza, es importantísimo. Estamos hablando de que hay un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de lograr, pero que cuando se cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. Y ese es el proceso que se está viviendo en México, pues es importante. Bueno, agrégale lo que dices de la primera mujer. Voy a entregarle la banda. Una mujer preparada, una mujer con experiencia, una mujer sensible, una mujer honesta.